Buenos días, estimados pensionistas, muy buenos días, un abrazo fraterno nuevamente, estamos miércoles, segundo miércoles de clase, la semana pasada iniciamos actividades el día lunes y hemos venido seleccionando un poco los días de trabajo, el día de hoy miércoles y de los demás miércoles va a ser un trabajo netamente, mayormente sin material, vamos a trabajar con nuestro propio cuerpo para poder ir poco a poco superando alguna dificultad que pudiéramos tener por el hecho de estar mucho tiempo en casa sentado o de poco caminar y no solamente dedicarnos a ejercicio de fortalecimiento sino también de flexibilidad, espero que la clase de día sea amena, les pedí algunos materiales que se los voy a recordar para poder, mientras atenuamos ya integrando, se van incorporando a la clase, estamos todavía a 6 minutos de iniciar la clase totalmente activa, les decía, les había pedido diversos materiales que les voy a dar una idea de la importancia de la coordinación fina, ahora más tarde y qué es lo que ustedes deben practicar, no digo constantemente pero como un entretenimiento, tengo algunas actividades, por ejemplo hoy día vamos a comenzar la clase con nuestra pelota que les pedía antiestrés, les pedí dos, si no tienen dos pueden trabajar con una, ningún problema, si no tengo ninguna, qué hago para trabajar y eso es lo primero que vamos a hacer en este momento, yo les pedí una hoja de papel, en este caso les voy a pedir por favor, que los que no tienen material agarren dos hojas de papel bomb o de papel periódico que ustedes sean ligeramente grandes, acá lo tengo, esa hoja que tienen en la mano la van a arrugar con una mano y van a hacer un pequeño ovillo, ya estoy haciendo mi pelota, si la quiero más grande porque está muy pequeña y a lo mejor no va y mejora, ojo con la más pequeña mejor porque está bajando las falanges, no necesariamente tiene que ser una pelota grande, qué hago, abro mi hoja de papel, la pongo en medio y la ruego con las dos manos, ya la rube, ya tengo mi pelota, mi pelota de papel, mi pelota de papel, que me va a permitir trabajar los dedos o mi pelota antiestrés, en ambos el mismo trabajo, en ambos el mismo trabajo, más aún, vamos a trabajar la primera parte con este material, con una de papel y una pelota antiestrés, la otra la he guardado, vamos a dejarla, abresemos, he hecho de una, ya no tengo dos, solamente con una normal antiestrés que se compra, repito, en algunos bazares en la calle o en la puerta del hospital, si tienen ustedes la oportunidad de pasar, bueno ahorita no hay, pero mejor es la de papel, incluso de papel, servilleta, sale más chiquitita para que trabaje la coordinación de la yema de los dedos, de la primera falante de los dedos, entonces ya tengo mis dos pelotitas y comienzo a presionarla fuerte, fundamentalmente debe trabajar bastante la mano izquierda, que por lo general la utilizamos como apoyo, como refuerzo a nuestra mano dominante, entonces siempre debe trabajar la mano izquierda, 4 minutos, 4 minutos, que vamos a trabajar, hoy día me decía, no vamos a usar ni pesa, ni colchoneta, ni banda, ni nada, solamente nuestro propio cuerpo, y vamos a trabajar en silla y posteriormente de pie, todos los movimientos, toda la clase va a ser movimientos, trabajo, trabajo, amplitud, su altura, flexibilidad de nuestro cuerpo, y toda la hora la vamos a estar en este ida y vuelta de trabajo, sin ninguna fuerza, salvo la fuerza, ¿te acuerdas que decía?, de tensión, de tensión dinámica, para poder fortalecer un poquito ya los músculos, después que hayamos hecho bastante estiramientos, estiramientos, entonces ya tienen una idea, de que los días miércoles, no vamos a utilizar ningún tipo de material, que no sea nuestro propio cuerpo, y después algunos jueguitos recreativos, como lo vamos a hacer ahora, vamos a armar una torre de latas, cosa que hemos hecho normalmente, y les pedí, que por favor me tuvieran, seis latas a la mano, ahora una tarde para hacer este tipo de trabajo, estamos listos, a ver, vamos llegando, vamos ingresando, por favor, su botellita de agua, no se olviden, botella de agua a la mano, su toalla, suelten, para poder comenzar, a ver, profesor, Virginia Mosteceros se está conectando, perdón, Virginia Mosteceros se está conectando, ah, señora Virginia, nuevamente, Nelly Huamango, Nelly, un placer tenerlas en clase, tenerlas en mi casa, y, la señora Natividad, la señora Natividad, santo, permitirme ingresar a sus domicilios, Nervi, Nervi Adali, ah, Nervi también, por favor, un saludo, un abrazo, Jesús Rojas, Silberio López, Silberio López, también, vayan soltando, Zoyla Zenón, la señora Zoyla Zenón, encantado, un saludote, Maralena Ceballos, la señora Maralena Ceballos, el gusto, Hilda Rivas, perdón, Hilda Rivas, que bien, que gusto de tenerla en clase, María Rosa Villalobos, espero que me sigan, que me sigan, durante toda esta época de actividad física, para poder recrearnos, no vamos a competir, no vamos a ir a unas olimpiadas, nada, las olimpiadas las tenemos internamente, para sentirnos bien, física y mentalmente, y sobre todo emocionalmente, bien, esa es la finalidad del taller de actividad física. Zoyla Zenón, Zoyla Zenón, Zoyla Zenón, Zoyla Zenón, está llegando con la justa, 30 segundos, estamos comenzando, se cierra la puerta, ¿sí? Vamos, vamos, paso ligero, como cuando estaban en el colegio, va a tocar el timbre, el último en entrar, vamos, 10 segundos, Carmele Luisa se acaba de conectar, ah, me acaba de unir a, un saludote, saltando, Priscila Prieto también, profesor Ah, la señora Priscila, qué gusto Buenos días, buenos días, buenos días Encantado de tener en clase Y estamos en sus marcas Ya damos 39 conectados ¿Cuánto? 38 conectados 38, qué bien, a la partida Muy bien, bienvenidos Señores pensionistas Soy César Taramona Profesor especialista en actividad física Para adultos mayores Mi misión fundamentalmente Es activar Motivar para que ustedes se activen Y hagan de acuerdo A su condición física De su estado de salud Aquí no hacemos un gran Trabajo físico fuerte Como el que estamos viendo Para gente más joven O gente que puede trabajar con peso De verdad, sino cada uno A su propio ritmo Eso es lo más importante de la actividad física No es cuánto yo pueda trabajar Es cuánto ustedes puedan desarrollar Y mantener Ya estamos entrando A la etapa de mantenimiento físico Nos estaba haciendo un acondicionamiento Y ahora A partir posiblemente de la próxima semana Inicimos mantenimiento físico Y así que ya El trabajo va a ser Un poquito más constante Y las series Y las repeticiones Las vamos a ir ya Subiendo Como el día de hoy ¿Estamos listos? Muy bien Arriba Despacito Vamos a ir Más bien del cuerpo Para activar Y qué es lo primero Que vamos a trabajar ¿Cómo estará la calle? No tengo la menor idea Más de 50 días Cambio Que no salgo a la puerta Ni siquiera A la puerta de mi casa ¿No? Consecuentemente Hoy día quiero dar Un par de vueltitas Por la calle Ver un poco de gente Ver cómo está el mercado Si están trabajando Quiénes están por la calle Por gusto Si se acata Esa disposición De que Deje de salir Un solo familiar A comprar No Salen en grupo Sigo moviendo ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a hacer Mediante el trote Estacionario Vamos a salir a caminar Primero Unos 20 segundos Luego vamos a trotar Y vamos a terminar Subiendo la bicicleta Y vamos a irnos Un poco más rápido Porque van a haber Tres Tres Caminos diferentes O tres Formas de transitar En un trote Para poder activar Nuestro cuerpo ¿Se acuerdan viernes por favor? ¿Verdad? Un poquito de cintura Me guste Que día Mi calentamiento Está totalmente diferente No comencé Ni de abajo Ni de arriba Si no he comenzado Prácticamente De en medio La parte central De mi cuerpo Abro ¿Sí? Un poquito camino Hacia adelante Hacia atrás Adelante Ajá Salto Hoy día vamos a hacer Salto justamente Así que Arriba Un poquito de salto Punta de los pies Separen piernas Arriba Salto Como aire Y nos vamos a la calle Ustedes escojan Por donde desean ir Y disfrutamos Vamos a caminar Primero O sea Vamos a hacer La marcha ¿Ves? La marcha El caminando Eso es lo primero Una vez que hemos Caminado Vamos a trotar ¿Ves? Me estoy trotando Y por último Me voy a ir En bicicleta ¿Escuchan? El trote Mucho más Rápido ¿Ves? ¿Preparados? Como les decía Ya A la partida No Ni siquiera Vamos a llegar A 30 segundos Para no agitarlos Con 20 segundos Nada más Entre cada uno Comenzamos Y la pelota Por favor En la mano Y vayan jugando Con los dedos Mientras que Nuestras piernas Trabajan Acá jugamos Y acá Trabajamos ¿Listo? Comenzamos Camine Camine Estoy caminando Por la calle Abrí la puerta Cerré Salgo Poco tránsito Y mejor camino Por el borde De la pista Hay menos gente Tranquilo Tengo mayor Campo visual Hacia adelante Estoy llegando A la esquina De mi casa Sigo caminando Mirando Por donde voy a trotar Y me defino Por un lugar Para llegar A la avenida Santa Rosa ¿Ves? Estoy caminando Tranquilito Preciendo mi pierna Y acá Sigo caminando Dispiro Para comenzar A trotar Y sigo Jugando Con la pelota O por mi pedotita De papel Jueguen en la mano ¿Ves? Ahí Presionen fuerte Para que trabajen De brazos ¿Ves? Flexionen Para que trabajen De brazos ¿Ves? Entonces la fuerza Que le pongan Depende de ustedes Dejamos de caminar Y a cuenta de tres Comenzamos a trotar Un poquito más el ritmo Sin que sea Ni muy despacio Ni muy rápido Trote De un par de cuadritas ¿Ves? ¿Ves? Dos Tome cadere Tres Comienzo a trotar ¿Ves? Ya cambié El ritmo De mi paso Y sigo jugando Con la pelota ¿Ves? La pelota La cambio de mano Para que tale de papel Pase a mi izquierda Y la pelota En de tres Y mi derecha Punto de pie Y estoy trotando Mirando la calle Veo combi Veo poca movilidad Algunas personas caminando Todas van con su Mascarilla De protección Ah Con carritos Estoy viendo Que van en un mercado ¿Cómo interesa el mercado? No quiero ni pasar por ahí Por eso me voy Con Santa Rosa Siga Seguimos trotando Respire bien Siga jugando Con la pelota Agarrenla con la llena De los dedos Presionan fuerte Ahí ¿Ves? Y vamos a cambiar Me voy a ir a la bicicleta Pero voy a llegar Hasta el estacionamiento De bicicleta En nuestra época Se alquilaba bicicleta Dejaba usted Ni siquiera le pedían documento Pagaba tres soles la hora Le daban su bicicleta Y sí, usted a pasear Nadie se quedaba Con la bicicleta ¿No? ¿Listo? Agarramos la bicicleta Y vamos a caminar Ahora vamos a dar una vueltita De dos cuadritos Nada más Pero Al ritmo que pueda manejar ¿Listo? Igual Con la cuenta de tres Respire bien por favor Uno Dos Ábrele Baje la cabecita Y ahí Escuche Bajo Muevo mi dedo Y sigo jugando con la pelota Respire Vamos 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 Ya estamos de regreso Vamos a debordar la bicicleta Esa pierna Vamos Vamos Llevanten su rodillo Moquito Si puede Si no Mantenga su ritmo Eso Y vamos a llegar Siga Llegamos Llegamos Bajamos Bajamos de la bici Y sigo trotando ¿Ve? Bajé mi ritmo ¿Si? Un poquito más Veinte metros más Y voy a caminar Listo Va Camino Bajé completamente Mi ritmo Respiro Y sigo caminando Ajá Eleve la camisita Mire al frente Salude Pase de la bolsa A sus amigos Que están en la ventana En el balcón Vamos a llegar hasta nuestra casa Abra la puerta Pase Ajá Cierre Ubíquense en su espacio de trabajo Y Hacemos alto Suelte piernas Mire Hemos caminado Hemos trotado Y diríamos entre comillas Hemos corrido Sin movernos En nuestro sitio habitual Y sobre todo Nuestros dedos De la mano Han trabajado ¿Ve? Sea con las pelotas de papel Ojo Si ya te ha hecho un ovillo duro todavía O Con la pelota Antiestrés Suelten hombros Respiren fuerte Fuerte ¿Sí? Sepale un poquito Relájese Guarde su pelotita Ya está Ya está Guarde ¿Ve? Ya he empleado Esta pelota Antiestrés Que hace mucho tiempo Estaba guardada Y también guardada Que no sabíamos Dónde la habíamos guardado ¿No? No suele pasar No suele pasar ¿No? Guarda esto ¿No? Guarda Guarda los anteojos Lo guardamos también Que cuando lo usamos Volteamos toda la casa Y no lo encontramos Igual no sucede Suelten hombros Igual sucede con la llave Y después Tenemos que llamar A los nietos Ayúdenme a buscar Y decimos Habría que ponerle Igual un vibrador O un timbre Para que suene Y me diga Acá estoy Y está delante De nuestra nariz Bien Sepen tus piernas Sepen tus piernas ¿Qué les pareció? Rote su cintura Esta primera parte Del trabajo ¿Estamos bien? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Felices? Muy bien Ay yo siempre Escuchando mi música Bien No hay cosa más linda Que escuchar a vos Eli ¿No? Ustedes también Pongan la que les agrade No pongan la mía A lo mejor se queda Dormido Pongan la que les guste Sal Sabonero Valse Polca Polca ¿Qué? Será para el joven Una polca Chico Chico Exactamente ¿Ah? ¿No? Los nietos Felices en este tipo De baile Que nos quedamos Con la boca Abierta Cuando nos vemos Bailar ¿Cómo se mueve? Le decimos Chico Jala pudiera bailar Como tú A lo mejor sí Pero a nuestro Ritmo Por favor Tomen su silla Busquen su silla Por favor ¿Me encontraron? Ubiquenla Acá está la mía Vamos a volver Costadito Suelto Sí ya Inspiro nuevamente Muy bien Y comenzamos a trabajar Con el trací La he dejado Y agarro con mi mano izquierda Mi silla Y me separo ligeramente Para tener Comodidad de trabajo Comenzamos entonces A trabajar Veo primero Suelte Bueno No se me pongan duros Vamos a hacer un poquito De perfil Estamos mejor Vemos mejor el movimiento De frente Ligeramente de perfil Arrancamos En japonés Ichi Mi San Uno Tres Va Uno 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 Dos Uno Tres Uno Cuatro Uno Cinco Y uno Seis Y descanso Vamos a repetir Algo que siempre Les insisto Cantidad de movimientos Para después Trabajar Cantidad de series Vamos a trabajar Hoy día Entre dos O tres Series De trabajo Ok Entonces diferencia Seis movimientos Acabamos de hacer Primera serie Vamos a hacer Tres series iguales Agarren su silla Y comenzamos Uno Uno Si quiere Un randito Al costado Dos Tres Esa flexión Por favor Eleven Hasta donde puedan Cuatro Cinco Y seis Banjo Suelto Acabo de repetir Seis movimientos En una segunda Serie Suelten Suelten Piernas No se olviden Eleven O hagan Todo movimiento De acuerdo A su Cuerpo Yo a lo mejor Le leo un poquito alto Si no llego a esa altura Ningún problema Tercera serie Agárrense Listo Bandito Bendida O bandido Arriba Como sienta mayor Comodidad Comenzamos Uno Uno Dos Dos Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis Seis Suelto Bajo Y descanso Y descanso Muy bien Respiren Y cambiamos De movimiento ¿Qué hemos terminado? Primer ejercicio De seis movimientos Con tres Con tres Repeticiones O series Vamos a hacer Ahora Agarro dos manos Y movimiento lateral De piernas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Suelto mi silla Y también Suelto un poco mis piernas Pequeño masaje Eleven la pierna Hasta donde puedan Poquito Un poquito mas Profundo Pero no traten de Exigirle su cuerpo Si todavía No está Preciso Para trabajar ahí Nos vemos Con la segunda serie Agarro Miro al frente Por ahora Te miran al costado Al frente Y comienzo Uno Dos Miren mis zapatillas Tres Mi tobillo Cuatro Cinco Y seis Suelto Segunda serie De movimiento lateral De mi pierna Derecha Respiren Nos vamos por la tercera Agarro mi silla Nuevamente Preparo mi cuerpo Flexiono un poquito Mi pierna Mi rodilla Para poder trabajar Comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Suelto mi silla Respiro He trabajado Una pierna Consecuentemente Voy a voltear Mi silla Para trabajar La pierna Izquierda En este caso ¿Estamos? Suelto un perfecto Respiren Tronco Tómago Aquí estamos trabajando Todo nuestro cuerpo No se olvide Si bien es cierto Que llevamos pierna Pero trabaja Punto de apoyo Con la pierna opuesta Trabaja mi brazo Trabaja Mi cuello Mis hombros Listo Comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Suelto Primera silla No se olvide Pues os decía Hoy día trabajo Totalidad corporal Listo Segunda serie Me agarro Me agarro mi cuerpo Comenzamos Uno Dos Tres Si no puedo muy alto Cuatro Ningún problema Cinco Seis Chiquitito Suelto Quiere decir Que ustedes gradúen Hasta donde elevan La pierna Suelto Y nos vamos por la Tercera serie Listo Listo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuidado con el foco Seis Suelto Suelto mi cuerpo Pueden ver que mis seis movimientos En la tercera serie Han sido un poco más fuertes ¿Ves? Eso no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo exactamente igual Solamente para darnos una idea Suelten 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 Tiernas Un poquito atrás Eso Dispire Dispire Guate Segundo trabajo En silla Me pongo Me pongo detrás de mi silla Separo piernas Y acá voy a hacer Flexiones No profundas Flexión Hasta donde mi rodilla Me permita Pero Vamos a hacer solamente dos series Miren En la primera hemos hecho tres series Hoy día Como es pierna y flexión Bajamos la cantidad Seis ejercicios Si Pero solamente dos series ¿Ok? Comenzamos Vista al frente Por favor Busquen un punto Imaginario al frente Y miren ese punto Para podernos Concentrar Separo ¿Listos? Comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Arriba Suelto Descanso Y Hago un pequeño masaje A la parte interna De mi muslo Que es lo que está trabajando He terminado la primera serie Te dije que solamente vamos a hacer dos Porque quiero que cada uno vea Si puede bajar un poquito más De lo que normalmente hacía ¿Ok? Sin que Llegue a doler Si duele la rodilla Ahí lo apaga ¿Listo? Sería lo que llamamos Flexión profunda Comenzamos Va Uno Arriba Arriba Dos Arriba Tres Ajá Cuatro Una Va Cinco Arriba Seis Arriba Suelto mi silla Suelto mi cuerpo Suelto hombros Lo estiro profundo Y ahora Voy a colocar mi silla Para trabajar Sentado Me siento cómodamente Por favor Apoyen la espalda Al espaldar de la silla Suelto Suelto Y creo que yo decía Quedo bien clarita La idea de lo que es series Y de lo que es Cantidad de movimiento ¿Ok? Ya eso está Claro Y ya sabemos que podemos trabajar Con una sola serie Que hemos venido trabajando Con dos series O bien agregando Tres Tengo mejor estado físico Cuatro ¿Ves? Pero nunca llegar A muchas Le decía el otro día No vale poco Bueno Que mucho Que me afecte Y a la final es Mi trabajo Pierde Sentir ¿Ok? Entonces no se leen Respiren Respiren profundo Suelten los músculos Del estómago No se sientan Chales atrás Relájense ¿Ves? Para que el aire Se concentre En el tambén En la barriga ¿Ves? Y nos sentamos Ligeramente Adelante ¿Ves? Suelto Vamos a bien Comenzamos con balance Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Suelto Suelto hombros Me relajo ¿Listo? Vamos a hacer Dos series En cada movimiento ¿Ok? Comenzamos Con la segunda serie Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Descanso Ahí Suelto Suelto Brazos Al hombro Elevación De ambos brazos No se olvide Seis movimientos ¿Listos? Va Uno Despacio Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hombro Abajo Descanso Por favor Vayan archivando Los movimientos ¿Listo? Segunda serie Decida vamos a trabajar Dos series Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bajo Suelto Este movimiento De balance Que será el primero ¿Cuál es el segundo? Hombros Arriba ¿Cuál es el tercero? Intercalado ¿Cuál es el cuarto? Abro Abro Y descalzo Vamos a ver Para que trabaje nuestra mente Nuestra memoria Archive ¿Vale? Guarde El trabajo ¿Comenzamos? Y vamos a hacer Cuatro movimientos Y cambiamos ¿Estamos listos? Suelto en brazos Ahora Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Alto Y descanso Hemos hecho Una serie De cuatro Repeticios Con cuatro Repeticiones Todo Seguido ¿Ok? ¿Qué me gustaría? Sentarme Cruzar Y decirme A ver Ustedes solitos ¿Se acuerda que le deciden A ver Ustedes solitos? ¿No? Pero como estamos Acompañados Vamos a repetir ¿Listo? Último trabajo Archiven Estos Cuatro Movimientos El próximo Miércoles A lo mejor Le agregamos Un poco Más Por eso Vayan Guardar Como ejercicio Miércoles Archivado ¿Estamos? ¿Listos? Miren al frente Busquen un punto Y concéntrense ¿Listo? Dejen caer Ahora Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Centro Descanso Acompañados Con mi silla Me siento Pómodamente Y Estoy Completamente Seguro Que todos Mágica No sabemos Cuanto estamos En clase Pero Todos Han hecho Los cuatro movimientos En la misma secuencia Este es importante Comiencen uno Y voy A agregar Suelten un poquito Respuesten la espalda A su espalda Suelten Suelten brazos Suelten muñecas Un poquito Roten De la muñeca A ver Roten dedos Estire Ajá Suelte Entregace dedos Arriba Suelte Estire Cruce ¿Ve? Cruce los brazos Y agárrese los dedos Ajá Y ahí Por debajo Roten Acá adelante ¿Ve? Va a sentir que trabajan sus hombros Suelte 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 Brazos adelante Cruce Si tenía El derecho Encima del izquierdo Pongo Izquierdo Encima del derecho Abro mis dedos Y entrelazo mis dedos ¿Ve? Y ahí Abajo Roto mis poros ¿Ve? Y ahí quedo Ajá Postura ¿Ve? A lo mejor Le va a doler La muñeca Un pojitito Por la falta de costumbre Bajo Despacio Suelto Y vamos a trotar sentados Para terminar Nuestra labor En silla Refrescarnos Saludarnos Porque nos hemos saludado Al primer grupo Que inició la clase Y todo lo mejor Se han enganchado Algunas personas En el transcurso de la clase Y ahí Vovemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Limpio vidrio Limpio vidrio Ajá Y vamos a Ponernos de pie Ajá Sin tocar La silla A ver Listo Arriba Suelte las piernas Abajo No agarre su silla Para nada Calcule dónde va a sentar Porque no se va a sentar En el vacío Tenemos que recogerlo Con bomberos Arriba Ajá Abajo Vamos a dos Vamos a seis Para que trabajen Nuestras rodillas Que las vamos a usar Dentro de unos minutitos Arriba Abajo Tres Abajo Y me paré Arriba Y me siento Van cuatro Y móvil Abajá Vamos atento Arriba Abajo Abajo La última Me voy a quedar A la mitad Ni subir Ni sentarme Ahí Ahí me quedo Que trabaje mi pierna Ahí Suelto mi tronco Y voy subiendo Despacito Hasta que Llego Y me estiro Suelto piernas Tomo aire Excelente Excelente Trabajo Los estoy viendo Como están trabajando Excelente Vamos a hacer un break De un minuto y medio Repito Para hidratarnos Sustarnos bien Dejar nuestra silla Regresar Sin nada En la mano Solamente Nuestro propio cuerpo ¿Listos? Va Comienza a coger el tiempo A ver ¿Cómo estamos? Suelte Se Voy conmigo Estella ¿Qué está? Profesor Nos están acompañando Nemesio Sánchez ¿Qué? Nemesio Sánchez Nemesio Oh, qué gusto De saludarlo Encantado Gracias Y a su salud Salud Por este trabajito Que estamos comenzando María Campos También Señora María Campos Un placer Esto es lo que le haya agradado Sobre todo Este trabajito De duración De piernas ¿No? Y luego Movimiento De brazos ¿Ves? Han trabajado Abajo Tren inferior Tren superior Justina Tapia También Señora Justina Gustazo Un saludo Tren yo trago ¿No? Le gusta Nelly Guamán Romero También nos acompaña Señora Nelly Encantado De verla Y encantado De que te Me pueda Apoyar A la labor Que estamos Realizando En la ONP ¿No? ¿Vicky Meléndez También? Señora Vicky Un gustazo Un besito A la distancia Olga Chávez Señora Olga Igual Un abrazote Agarra su toalla Vaya acercándose Que vamos a comenzar A trabajar Hilda Bazán También Hilda Señora Hilda De igual manera ¿Cuántas tareas Que cantidad Tendremos En este momento En clase Actualmente Profesor Son 88 88 Seguimos en base 8 ¿Por qué será? Suelten la pega Violeta 0 También nos acompaña La violeta Comenzamos a trabajar Ahora de pie Espero que Mantengamos un buen Estado físico Sin necesidad De emplear Ningún elemento En mano Carlos Lindolfo Presente Querido profesor Dice Estimado Carlos Un placer Tenerte En mi casa Y compartiendo Un poquito De movimiento Movimiento Y alegría De movernos José González También Elizabeth Cristina También Elsa Pacheco También Elsa Señora Elsa ¿Podemos comenzar? Sí Realmente A la cuenta De tres Comenzamos ¿Ok? Uno Dos Ahora Arriba Vamos a activarnos No se olvide Siempre que Hagamos un pre Por cualquier Motivo Razón En circunstancia No comiencen De frente A moverse Primero Actívese Muevanse un poquitito Ahí Bracitos Realmente Este movimiento Que no habíamos hecho Hicimos los dos Ahora estamos haciendo Uno por uno ¿Ves? Ajá Eso Igual acá Hicimos este de acá De tensión Pero no hemos hecho Este de elevación De brazo ¿Ves? Ajá Fíjese Bracito Chiquitito Nomás Y cambiamos Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Soltamos Y ahora vamos a imaginar Que tenemos la pelotita En la mano Ya no la tenemos Un momento libre Y abrimos Y cerramos Abra Cierre Sí Estire los deditos Sí Estire Ajá Hacia arriba Palmas hacia arriba Sí No quiere mucho Su brazo Porque le va a doble ¿No? Le va a decir César Me duelen los brazos Están detenidos ¿No? Ajá Ajá Ahora frente a frente Acá ¿No? Para abajo ¿Ves? Y ojo No solamente está trabajando Mi mano Mi brazo Está trabajando La parte superior De mi barriga Abdominal Ahí Porque tengo que mantener Esto duro Para que pueda Mantener mi brazo Arriba Si yo suelto la barriga Se me caen los brazos Tengo que recogerlos Suelto Limpiamos Vidrio Eso Cambio hacia atrás Bueno Separo piernas Por favor ¿Ves? Respiro bien Y me voy a ir A mi costado Derecho ¿Ves? Uno Punto Me pones Vigeramente De costado Para poder Precisar Mejor el movimiento Mejor en la pared Vamos a meter Un cabezazo Con la pared ¿Ves? Y ahí Mano en la espalda Arras Brazo Arriba Y ahí Hago cinco repeticiones Cinco movimientos ¿Listo? Ahora Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Regreso al centro Bajo Respiro No se olviden de ponerse un punto fijo al frente ¿Ves? Y miren a ese puntito Máme izquierda a la espalda Arriba Ajá Sobre la cabecita Y me voy Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Regreso Bajo Y suelto Ajá Lo hemos hecho un poquito amplio Vamos a hacerlo corto ¿Listo? Tengo ahí Mil Mano entrelazada A la nuca ¿Ves? Ajá Y voy a hacer exactamente igual Me voy a la derecha Cinco veces ¿Listo? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Desengancho Y bajo Ahí está Rote sus hombros ¿Listo? Engancho mi dedo A la nuca Y me voy al lado izquierdo Punto de referencia Bajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Al centro Desengancho Y bajo ¿Ves? Miren que yo desengancho y bajo despacio ¿Ves? Para no tener movimiento brusco en mis hombros Juntos piernas Y descanso ¿Ves? Respire profundo Eleve ¿Ves? Fundo Eleve Y separe piernas Igual Vamos a hacerlo Colocada acá Quito Va Uno Meta la barriga ¿Ves? Esto Plancha ¿Ves? Todo el panetón de navidad Adentro Esa Coca-Cola Que no hay que tomar Afuera ¿Listo? Va Uno Dos Levanta la cabecita Miren el techo Tres Cuatro Cinco Bajo Descanso Le dije Miren el techo Pero ahora les voy a pedir Por favor Que separe un poquito más La pierna Que flexione la rodilla Porque voy a hacer Ligeros arcos No vaya a ser Que pierda el equilibrio Y termine Sentado en el suelo Poco arco ¿Ves? Pero Igual En separación de rasos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bajo Suelto Y descanso He trabajado El tren Superior Movimientos Laterales Laterales Y Movimiento De Extensión De brazos Con trabajo De la Columna Vertical Otro día Me comentaba Una señora Que tiene Problema De columna Consecuentemente Esto No Te se sienta Cómodamente Y mira Como el resto Trabaja Y si quiere Cómoda Solamente Ser Pequeño Sentadita Trabajo Para que su espalda No sufra Le decía Que con la columna No debemos Jugarnos Por ningún motivo Veamos ahora El tren Inferio Inferior Separamos Separamos Un poquito Piernas Y Me voy A ir Abajo Uno 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 ¿Ok? Cuando bajen Por favor Bajen Hasta donde Para que sus piernas Se mantengan Tensas Y no Flexionadas La rodilla No así No Tensa Para bajar El tren Superior Por eso Poco a poco No traten De llegar Hasta el suelo Exigir ¿Ok? Puede Toler Y terminan Con un calambre Que no lo salva A nadie ¿Listo? Bajamos Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Suelto Y Descanso He bajado Con toda Tranquilidad No le he exigido A mi tren Superior Que haga Trabajar Mucho Mi pierna Pero ahora Si Poco a poco Lo voy a ir Haciendo Separo Piernas ¿Eh? Suelte Voy a dejar caer Igual mi cuerpo Hacia adelante Pero ya ahora Un poquito más abajo Se va a ir más abajo Y luego Arriba Y ojo Acá separen Y miren el techo ¿Eh? Para trabajar también La parte De la cintura Parte escapulada ¿Listo? Comenzamos Uno Uno Páguense bien Por favor Dos Dos Si quiere agárrese La zapatilla Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Junto piernas Y descanso Cambio de sitio ¿Eh? Lo voy al otro lado ¿Verdad? Variar No se olviden Varien el movimiento Que no sea En el mismo sitio En el mismo sitio Venle vueltita ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a separar Mucho más Mi pierna ¿Ves? Todo lo que pueda Sin que Pierda equilibrio Apárense con toda La planta del pie Y va a ir mi cuerpo Hacia adelante Y ahora va a bajar Muchísimo más A lo mejor A lo mejor a la silla Puedo tocar el suelo Pero cuando suba Abro mis brazos ¿Eh? Como Me quisiera abrazar A un elefante Cinco movimientos ¿Visto? Su punto de apoyo Visual Va Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Y cinco Cinco Bajo brazo Junto piernas Y suelto mi cuerpo Ojo Están con piernas separadas No quieran moverse Se van a caer Junta piernas Se pone Normalmente de pie Suelte piernas Último movimiento Por hoy día Ojo Por hoy día Quiere decir Que esto lo vamos a seguir Agregando Su paro piernas Y vamos a hacer Un poquito de flexibilidad Y ahora si Nuestro cuerpo Se mueve normal Mano derecha Zapatilla Izquierda Mano izquierda Zapatilla derecha Y arriba A ver Lento Primero Va Uno 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 Ahí terminó Cuatro movimientos Hacemos Cinco repeticiones ¿Listo? O cinco Sí Cinco repeticiones Una sola serie Va Uno 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 Dos 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 Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Junto piernas suelto, respiro tome aire como este cuerpo poco bueno, que mucho nos afecte, y a las finales no nos sirve de nada poco bueno, bien hecho nos va a ir poco a poco fortaleciendo nuestro cuerpo y vamos a comprobarlo a ver si está bien vamos a movernos para terminar un poquito lateral, un poquito de roto taps flexibilidad ¿por qué? porque dentro de un rato vamos a saltar soga ¿está bien? necesitamos que nuestras piernas respondan ¿listo? vamos 1, 2 3 4 5, suelte y descanse excelente respiren bien veamos un poquito de actividades de coordinación fina más que una clase son consejos que ustedes quiero que lo hagan en su casa y para esto tienen a los nietos el nieto le encanta la coordinación fina por eso que pinda mandalas por eso que dibuja combina los colores con la plastelina con el maíz en fin en fin era actividad para que los dedos trabajen al igual que trabaja nuestro cuerpo estamos que les pedí lo primero ya lo hemos hecho incluso lo primero ya lo hemos hecho porque gracias a eso primer trabajito tenemos la pelotita ¿se acuerdan? entonces esto de tener su propia pelotita individual o del estrés lo pueden hacer ustedes con la hoja de papel ya está lista acá ¿qué hacemos? arrugue su papel por favor ¿sí? todo, todo todo lo que lee arrugue 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 y arrugue con la mano izquierda ¿ves? ya arrugó con la mano derecha ahora con la mano izquierda esta mano debe trabajar también bastante yo le diría debe trabajar un poco más que la habitual salvo aquello que es zurdo y tiene que trabajar a reves ¿no? ¿sí? bien ¿tarea por hacer entonces? daría por acá tengo dos tres incluso una anterior voy a estirarla entonces vamos a trabajar la yema de mis dedos ábrala ábrala sin romperla por favor ábrala espírela plánchala ¿ves? plánchala y va a ver usted que no puede regresarla a su estado original acá hay un pensamiento de filósofos ¿no? que hablan que lo dicho ya no puede modificar si ya está dicho ¿no? es igual que el papel la arrugué ya no va a quedar planchadito como estaba al inicio va a quedar extendido así y ahí aprieto mire cómo trabajan mis dedos y eso es lo que debe ser ¿eh? ya está uno planchado y hagamos igual con el que trabajamos con la mano izquierda ajá abralo sin romperlo esto lo llamamos coordinación fina trabajo un poco de dedos ¿eh? planchadito ahí me quimiten los bordes ¿eh? ¿eh? si yo quisiera volver a trabajar ya está lista no hago más que volverlo a arrugar entonces no necesito mucho papel y consumir sino uno solo y puedo trabajar este tipo de actividad que posiblemente la han visto porque ya cuando nuestros hijos lo hacían hace muchos años lo admiten los nietos chiquititos en el nido ¿no? y ellos qué lindo trabajan y nosotros los miramos y yo agarro un lapicero y escriba y no nos sale la letra ¿por qué? por tanta de movimiento entonces no se olviden por favor practicarlo practicarlo y practicarlo ¿cuál es el siguiente trabajo? una hojita chiquita ¿eh? chiquita pues se ponen una hoja grande se van a desmorzar medio día y acá también coordinen finamente van a ir desentrozando ¿ves? despacito 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 así son voy a hacer solamente una muestra acá y una vueltita cuando llego casi al final para que no se desclose volteo mi página y me voy hacia abajo y nuevamente sigo vamos a hacer una vueltita completa llego acá volteo mi página y nuevamente me voy hacia abajo despacio los apuraditos ya se me ha rompido la piel ¿no? cuando estamos muy apurados se nos rompió la piel regresamos hasta acá y voy bajando ¿qué está trabajando? las yemas de mis dedos ¿para qué? para poder formar esto de acá ¿ves? le he hecho solamente una vuelta para dar el modelo de lo que ustedes me gustaría me encantaría que lo hagan y tengan su serpiente grandota ¿ves? ¿y qué es lo que les voy a pedir por favor? que le saquen una fotografía con su tripita ahí quiere decir logré logré trabajar mi coordinación fina ahí la tengo ¿cómo lo habíamos hecho? lo acabamos de comenzar y parar con el papel seguir desgrosando seguir desgrosando volteando el papel que trabaje en la yema de los dedos que trabaje la santa paciencia que decía para poder la coordinación de mis dedos rotese un poquito entonces no se olviden por favor esta pequeña tarea que les estoy dejando para que la hagan ¿sí? vamos a continuar con algo que también hacemos siempre como distracción que es armar torres de latas ¿se acuerdan? teníamos 30 latas creo por cada color y armábamos una torre grandota desimpedido 10 pero como 10 es mucho cada día le pedí solamente 6 3 2 1 pero no parado si a eso iba no es que yo me siente en mi silla agarren mis latas y armen no en movimiento acuérdense cuando yo les dejaba la lata a 10 metros y tenían que ir corriendo o trotando regresaba colocaba su lata volvía meramente sudando la vuelta gorda lo poníamos al centro volvía a regresar regresaba y armaba la primera base seguía agarraba una lata me acuerdo que los picones ¿no? esos picones agarraban dos ¿no? ajá regresaba ¿no? eso por la siguiente y me vengo por la última la colo para arriba tengo mi torre tarea cumplida miren aparte de armar mi movido dos metros de ida dos metros de regreso para la primera cuatro metros seis veces he recorrido 24 metros sin moverme de mi casa y han trabajado mis piernas aparte de armar la torre que yo desee armar quiero armar de dos de dos ¿ves? entonces igual no se sienten en la silla solo en la mesa y armen una gran torre acuérdense en San Juan de Miraflores la poníamos en la mesa de 10 ¿se acuerda? dos y armaba uno daba la vuelta y desarmaba la otra daba la vuelta y nos dábamos toda la vuelta a la mesa armando diferentes tipos de torres con nuestras latas entonces vamos a tener 10 para trabajar y trabajar fuerte perfecto segunda tarea que me encantaría una foto con la torre que ustedes hayan creado vamos a comenzar a enviar un poquito no solamente comentario profe estoy cansado ya se me cayó el libro en la cabeza también una foto respiren que entramos a la parte más entretenida y que nos encanta por lo menos a mí ¿cuál es? saltar sola les decía hoy día hoy día iniciamos saltabilidad despedir su soga por favor pero como no todos tenemos soga vamos a comenzar justamente con la soga en el soga ¿ve? para coordinar nuestro movimiento para después terminar ya saltando agarra su soga imaginaria por favor trabaja la vista por esa coordinación trabaja mis brazos ¿ve? para que pase la soga y por último trabaja mis piernas para que pase por debajo de los pies va a ser cuatro saltas agarra su soga despacio va uno dos tres cuatro nada más le hemos hecho despacio para que vean la rotación de mi brazo que después es muñeca al principio todo el brazo pero conforme voy adquiriendo habilidad es muñeca más que brazos cuatro saltitos ahora más rapidito ¿vito? caigan sobre la punta de los pies piernas ligeramente separadas ¿vito? va uno dos tres cuatro y ahí me prende suelte entonces para aquellas personas que no tienen la soga por favor el salto imaginario y vamos a terminar ahora sí saltando con la bandada o con la corda nos indicamos ¿están bonitos? va ok este es el salto que les decía uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y voy saltando de acuerdo a mi condición física entonces estamos la soga estiramos un poquito arriba saltabilidad importantísima y terminamos la clase de día con algo diferente que les pedí su robo con un papelito adentro si no tengo con quien bolear bolelo solito pues que no se me caiga que no se caiga puedo emplear la pared puedo emplear mi brazo mi pie cabeza ¿listo? diez segundos arriba ¿sí? pásenselo a su compañero si quiere volar borreando si son tres mejor todavía agarre y vamos a reventarlo debe haber escrito un pequeño mensaje para que se lo diga a su compañero ¿listo? reviéntelo ¿ya reventé? ¿ya reventamos su robo? este papelito ¿qué dice? quita los anteojos gracias por estar con nosotros acá a ustedes a cada uno de ustedes las gracias por estar conmigo y por dar todo un grupo vamos a ver qué cantidad de personas hemos tenido en clase estamos en ochenta y ocho mira noventa y uno profesor ¿eh? ochenta y ocho fin por ahí somos y llegamos a noventa y un personas trabajando casi un campo lleno para poder activarnos y pueden ver que no hemos hecho un montón de ejercicios ¿ya? no nos hemos ido hasta la esquina saltando ni nada ni salto de limbo ni siquiera que de acá tranquilamente hemos trabajado espero que les haya agradado ¿alguna preguntita? no tenemos preguntas hasta el momento pero si podemos agradecer a los que nos han acompañado y que no hemos nombrado en este caso sería la señora Lina Lina señora Lina Lina gracias por terminar la clase conmigo espero que esté cansadita pueda descansar Vilma Emilia también igual Vilma Emilia fuerte 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 retombe manos virtuales para usted Elizabeth Parreño señora Elizabeth espero también que le haya agradado y que usted pueda crear otros movimientos tanto en la silla como de pie la señora Elisa Pacheco nos dice buenos días profe muy reconfortante los ejercicios para nuestro cuerpo felicitaciones y bendiciones señora a usted las gracias sus palabras me llenan de satisfacción porque sé por su intermedio que lo que estamos haciendo les favorece no les perjudica si yo exagerar el movimiento por creernos que somos tan ágiles tan fuertes como una persona de 30 estamos mal trabajamos a nuestro propio ritmo gracias la señora Catalina Caprillo le dice gracias ya se necesitaba hacer los ejercicios en realidad si si señora Catalina necesitamos por dos motivos el físico y el mental emocional todos nuestros problemas tenemos un momento para disiparlos disiparlos ¿qué dices? profesor para la próxima clase ¿qué es lo que van a necesitar nuestros pensionistas? terminando la clase justamente indicándoles que vamos a emplear el día viernes que toca suelo y lógicamente silla vamos a necesitar lo que siempre trabajamos nuestra colchoneta en el piso para que nuestro cuerpo esté más protegido no tengo colchoneta hacemos como la clase anterior por eso que la clase anterior la hice así agarro una manta improviso con lo que tengo en mi casa algo que acomode mi cuerpo y pueda trabajar en el suelo entonces primero la colchoneta la tenemos acá delante tenemos hacia delante ¿qué más necesitamos? nuestras bandas elásticas ojo porque digo nuestras bandas ¿por qué digo nuestras bandas? porque vamos a trabajar con la que ustedes tengan pueden tener la cinta elástica para trabajar que también si lo ampliamos bien nos va a dar fortalecimiento pero fundamentalmente sirve para estirarnos entonces la cinta elástica por un lado o nuestra banda elástica que si nos permite ya un poquito más de fortalecimiento de músculo ¿ven? pero no tengo y si tengo esta y no tengo la blanca ningún problema porque si yo quiero estirar voy a recalar dos jalo solamente una punta ¿ve? ya es mucho más sencillo y no hago tanta fuerza entonces en esta banda y por favor pesas para aquellas personas que tienen pesas tres tres si tienen tres en buena hora por ahí tenemos a veces de dos kilos y de un kilo porque las damas por lo general trabajan de aquí y el caballero dice no, no, no es muy poquito ¿me coles con vos? dos si no tengo que empleo mi botella de agua pero si empleo la voy gradando a mi tamaño ya no las personas a lo mejor tengo una cinta cola que no debo tomar mucho pero una grande de litro y en la de agua ya tiene más grande ¿ves? entonces tres ¿por qué? porque vamos a trabajar con sobrepeso ¿qué quiere decir sobrepeso? se acordarán que agarro con una mano combino tres kilos acá dos kilos acá ¿ves? y ahí trabajo y después cambio dos kilos en la izquierda tres kilos en la derecha estoy combinando no es que estoy trabajando con seis kilos estoy trabajando con cinco en realidad pero en una mano trabaja más que en otra y luego cambiamos ¿ves? entonces este es el material que por favor el día viernes trabajaremos en colchoneta y trabajaremos en nuestra silla ¿por qué? esta separación no es que esto sea menos importante que la colchoneta ni que la colchoneta sea menos importante que la silla es de acuerdo a nuestra capacidad de movimiento ¿ves? por mi seguridad no trabajo en el suelo porque me duele mi espalda o estoy mal empleo mi silla y ejecuto los mismos movimientos que estamos haciendo o que vamos a hacer posteriormente en plancha vamos a hacer esa plancha que hicimos el otro día abdominal con fuerza de brazos pero en lugar de mover los brazos van a mover las piernas que es más complicado ¿hay una otra cosita? por ahí cerrando con broche de oro ya no profesor más pediríamos a nuestros profesionistas que comenten qué les pareció las clases qué tal los ejercicios de hoy día y cómo este les ayuda en su salud perfecto por favor háganlo pero agreguen a su comentario lo que les decía si tienen cámaras fotográficas o de sus miembros saquense una foto haciendo su actividad sea a mano libre sea con pesa pero para tenerla más visual y aquellos que han hecho trabajo de coordinación fina como ellos son ha sido un placer tenerlos espero que hayamos hecho una vuelta a la calma les agradezco profundamente el compartir una hora de clase y abrácense abrácense fuerte salúrense fuerte muchísimas gracias a cada uno de ustedes un apretón de mano y un gran abrazo y digamos como siempre nuestra institución trata de dar lo mejor para ustedes y nosotros le agradecemos como contando tres y decimos ONP listo va uno dos tres ONP un apretón de mano